Aclárale eso, que a las 7 de junio, señor. Ayer en la semanal se tocó el tema, entre otros tantos, de la salud mental. La salud mental, Anoy Vargas, el diputado de Alianza País. Aquí hay unas manifestaciones muy crudas de violencia callejera y violencia social, que son cosas distintas a la delincuencia. La gente se confunde. Por ejemplo... Por ejemplo... Este señor le sacó una UCI a un albañil. Pero eso no puede ser, por amor a Dios, es lo que estoy mirando en televisión. Mire, señor Bo. Lo estoy mirando, es verdad eso. Eso fue por Bayona. En Bayona. En Bayona. Un señor le sacó una UCI a un albañil. Pero se está volviendo loco. Escúchelo. ¡Eh, coño! Mira, le sacó una UCI a un albañil. Tranquila, nos encontramos en la fiscalía, tranquilo, mirón. Vamos a encontrar en la fiscalía, tú y yo, mirón. La policía... Vamos a encontrar en la fiscalía, mirón. Estaba ubicando la procedencia de este caballero. Hay que ubicar a ese señor. Y aquí un pleito entre dos damas con antena Wi-Fi. Con antena Wi-Fi. Explícame eso, Julio, no entiendo. Con antena Wi-Fi. ¿Qué es esto? Padre mío. Por algo tan insignificante... Algo tan simple como una yaroa. La yaroa fue el problema. La yaroa. La yaroa. Aunque usted no lo crean, esas manifestaciones de violencia en las calles tienen mucho que ver con la salud mental. Exacto. No, no, pero lo de la yaroa no es con la salud mental, es con el hambre que tiene que ver. Ahora, ahora... De buscar un experto en nutrición. Obvio, es que ayer por unos chicharrones aquí va a haber un pleito. ¿Qué? ¿Aquí un pleito por unos chicharrones? Esto sale para todo. Padre mío, la situación entonces no es mental, es gastronómica. Tendremos que buscar un experto gastronómico que nos explique el asunto de la yaroa, del chicharrón, los pleitos que se originan por estos exquisitos platos. Mientras en...